Vamos a darle, ¿qué posicionamos para apreciar de aquí, my friend? Ok, pues guapos, el día de hoy, el tema me encanta, el tema que es un negocio digital millonario. Les vengo a hablar acerca de los hacks, las cosas de las que poca gente honestamente habla, que han hecho la diferencia en mí y en muchas de alumnas mías, yo también enseño esto, a crear, a pasar de la nada, o pasar de poco, o pasar de un estancamiento, a poder facturar un negocio digital lucrativo, es decir, que haga dinero, ok? Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Coral Mujáez, chicos, ya me presento un poco Sven, pero yo pasé por muchos años, nada más, muy brevemente, para los que no me conocen, tengan un poco de contexto, yo pasé por temas de bulimia, alcoholismo, adicciones, no sabía hacer dinero, tenía una dependencia económica, emocional, financiera, con mis papás, luego con una pareja y tal, o sea, sí vengo de un abismo muy grande, tenía yo 30 años, estaba completamente perdida, sin saber qué hacer, sin saber sacar nada adelante, fue muy duro, y poco a poco, con los hacks de los que les vengo a hablar hoy, pude ir cambiando mi realidad financiera, emocional, y por supuesto, el vehículo que yo utilicé, y que me pone muy feliz en hablar de él, es un emprendimiento digital, un negocio digital, fue lo que cambió mis finanzas, y hoy logro ser una mujer con un cuerpo que yo nunca creí que iba a tener, yo estaba en mucho sobrepeso, tenía una adicción a la comida, entonces, chicos, si ustedes no tienen ni adicciones, ni alcoholismo, si ustedes no tienen ni adicciones, ni alcoholismo, ni nada, están por mucho más adelante que yo, mucho más adelante que yo, entonces, aquí vamos a entrar en las disciplinas, les vengo a hablar de las disciplinas de un negocio millonario, y número uno, y más importante para mí, chicos, esto es crítico, pongan atención y tomen nota, una disciplina emocional, disciplina emocional, el marketing, las ventas, su mensaje, todo eso está increíble, pero por lo que yo he visto, fíjense esto, por lo que yo he visto que a mucha gente le cuesta trabajo sacar adelante su emprendimiento, sus negocios, su cuerpo, su salud, adelante, es por falta de fitness emocional, ok, y cómo se ve esto, y aquí puse, qué significa una disciplina emocional, anótenlo, nuestra capacidad de poner mente sobre emociones, disciplina emocional significa nuestra capacidad de poner mente sobre emociones, ¿por qué? porque la gente que no logra lo que quiere, que se siente estancada en un negocio, fíjense, estar estancado en un negocio, ¿saben qué significa? que el líder está estancado, yo me he dado cuenta, aquí les va un nube de poder, tu negocio va a crecer en medida de lo que tú crezcas, uno de mis pigmentos principales, me dijo Coral, me dijo Coral, tu negocio va a crecer en medida de lo que tú crezcas, tienes que trabajar más fuerte en ti, de lo que trabajas en tu negocio, chicos, anótenme este nube de poder, quieren tener un negocio millonario, necesitan empezar a tomarse el trabajo personal mucho más serio, mucho más serio, ¿a qué voy con esto? Número uno, fitness emocional, ¿cómo está tu manejo de emociones? ¿cómo estás lidiando? ¿estás consciente de entrada, de las emociones que te están impidiendo que ahorita estés teniendo lo que quieres? y aquí voy a hablar de las que yo veo, que son las más naturales, las más populares, las que todos tenemos, porque somos seres humanos, entonces vengo aquí a hablarte de manera muy concreta de ellas, número uno, el miedo número uno que veo, que detiene que la gente puede en este caso tener un negocio digital millonario, es el miedo al fracaso, el miedo al fracaso, les da miedo fracasar, ok, yo personalmente tengo una relación muy íntima con el fracaso, porque he fracasado más veces de las que puedo recordar, chicos, sin embargo, les quiero hablar, y mucho de decirles el miedo, les voy a dar el antídoto, cuando tenemos miedo al fracaso, que número uno es reconocer lo que está detrás, ¿no?, de por qué no estamos tomando acción masiva, si se dan cuenta muchas veces cuando no estamos tomando, cuando no estamos tomando acción masiva, ya me están diciendo, Coral, que veas allá, muchas veces cuando no estamos tomando acción masiva, es porque tenemos miedos, ¿cuál es el problema?, no tenemos claridad, en cuáles son los miedos que están detrás, nada más nos vemos como que nos invitamos, escuchamos historias en nuestro cerebro, pero no tenemos claridad en cuál es el miedo que nos está manejando, que impide que me inscriba al curso, que impide que hago un webinar, que impide que me pare y haga un pichis de ventas, que impide que diga un aumento de sueldo, o que impide la acción, que tú sabes que tienes que hacer, ¿qué está impidiendo?, entonces aquí es claridad, claridad en cuál es el miedo, cuál es mi historia interna, y qué estoy haciendo con eso, porque al final del día, guapos, si tú ahorita no tienes lo que quieres, es por cosas en tu mente, no es la economía, para los que somos mexicanos, discúlpenme, no es López Obrador, disculpenme, no es López Obrador, no es falta de recursos externos, es falta de recursos internos, el problema es la mente del líder, siempre el problema es la mente del líder, siempre el problema es la mente del líder, y eso para mí es crítico, entonces, número uno, claridad, ¿cuáles son los miedos que te pueden frenar, a brillar, a despertar tu grandeza, a atreverte, a hacer lo que tú sabes, si tú estás aquí, nadie te obligó a estar aquí, estás aquí porque sabes que quieres un negocio digital, alcanzas a ver la importancia, y si todavía no lo alcanzas a ver, mi amigo Spencer, te lo va a decir, bueno, te lo va a enseñar con peritas y manzanas, de la importancia que es ahorita, para tu bienestar financiero y el de tu familia, entrar en la era digital, es decir, aspirar a tener un negocio digital millonario, porque es la nueva era, la nueva era chicos, entonces tenemos que entender, ok, si estoy estancada en mi negocio, o estancado en mi negocio, si no estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿por qué es miedo al fracaso? guapos, el fracaso, anótenmelo por favor, es un prerequisito para el éxito, el fracaso es un prerequisito para el éxito, no hay nada de malo si fracasas, lo voy a volver a decir, no pasa nada si intentas algo en tu vida y fracasas, mucha gente no toma acción porque les da miedo fracasar, no le mete más dinero a Facebook, no hace esto, porque no vaya a ser que pierda, que fracase, que no se conecte la gente, que no venda, chicos, para que yo arrancara, para yo tener el negocio digital que tengo hoy, no les puedo ni terminar de decir, cuántas veces fracasé, cuántos webinars di que no convirtieron, cuántas, cuánta publicidad arranqué, tuve que no convirtió, que no me trajo gente, cuántas veces me paré a dar conferencias y me quedé helada, y se me olvidaba lo que iba a decir, porque yo nunca fui ni la más elocuente, ni la más inteligente, ni la más disciplinada, entonces tenía un grave problema, entonces fracasé un montón, pero adivinen qué, cuando yo entendí el valor de fracasar, le di la vuelta a este miedo, y dije, ¿y qué pasa si fracaso? Pues nada, la verdad nada, significa que lo estoy intentando, y adivina que cuando leo la historia, de los grandes empresarios, de la gente grande, que está haciendo cosas magníficas en el mundo, leo un historial de fracasos, todos fracasan, y escuchas típicamente, a Walt Disney le dijeron, no, no cuatrocientas veces, a J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, le dijeron que no, otras novecientas veces, ¿sabes? O sea, yo aquí lo que quiero que hagas, es que empieces a entender, y a tener una relación con el fracaso, porque es parte del éxito, miedo número dos, que veo, que impide que la gente entre a la era digital, y empiece un negocio millonario, es el miedo al que digan, ¿por qué? Porque parte de las disciplinas, de lo que vas a tener que hacer, a la hora de empezar un negocio digital, es ponerte enfrente, es hacer un webinar, es hacer un live, es hacer un pitch de ventas, es sentarte a lo mejor donde estoy yo, y hablar, vas a tener que estar enfrente, ¿por qué la gente? ¿Por qué veo que la gente no lo hace, o no lo hace lo suficiente? Vas a tener que desarrollar la disciplina, anótamelo por favor, de la consistencia, el éxito requiere que seas consistente, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Ay, es que me da miedo el que dirán, y yo entiendo, todos estos miedos chicos, sé hablar de ellos, tengo doctorado, todos, en todos, por eso me sentí una autoridad, para venir a hablar de ellos, porque les di la vuelta, y vi que me impidieron, que yo realmente tomar acción, cuando la oportunidad venía, ustedes saben que más adelante, Spencer les va a ofrecer una gran oportunidad, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Aquí lo que diferencia a la gente exitosa, a la que se queda deseando, y viendo, y wow, y bien inspirada, porque van a salir de aquí inspirados, lo que diferencia es la gente, que genuinamente reconoce la oportunidad, y toma acción masiva, ahora no todos lo hacen, y cuando ves, oye, ¿por qué no lo hiciste? Es que, me da miedo fracasar, es que me da miedo el que dirán, y el miedo el que dirán, aquí tienes que empezar chicos, es muy fácil darle la vuelta a esto, tienes que empezar a valorar más, lo que tú opinas de ti, y tienes que empezar a quitarle valor, la gente que le da mucho miedo, el que va a opinar la familia, que va a opinar la gente de allá afuera, que me vea si me equivoco, qué van a opinar, cuando a ti te importa mucho eso, estás sobrevalorando, sobrevaloras, en tu concepto de valores, tienes que ver, porque tus valores están chuecos, no puedes valorar, lo que dice la gente, más de tu opinión de ti mismo, porque, ¿qué pasa a todos ustedes, que les da pena, que no se sienten suficientemente buenos, que ahorita vamos con ese miedo, entonces se me quedan congeladas, y congelados, y no hacen, no toman acción, o no suficiente acción, para que puedan tener resultados, por este miedo, entonces aquí es, ok, tengo que ajustar mis valores, y empezar a ver, yo voy a primero, valorar más lo que yo opino de mí, porque en medida que tú, te veas accionando, y siendo disciplinada, y disciplinado, con las cosas que vas a tener que hacer, para sacar adelante un negocio millonario, más autoestima vas a tener, más vas a empezar, ¿de quién importa la opinión la tuya?, lo que tú opinas de ti, muchas veces sacrificamos nuestros valores, por complacer a otras personas, y entonces, te sientes culpable, y entonces viene toda esta sensación, y es muy fea, y se los digo porque, a mí me pasó por mucho tiempo, entonces aquí, el llamado es, ok, hay que valorar, que mucho más mi opinión, ¿de quién?, de ti, de ti, lo que tú opinas de ti, y adivina que, todos quieren una gran autoestima, perfecto, obtén resultados, la autoestima no viene por afirmación, viene por resultados, yo pasé de bajísima autoestima, pero de las peores, o sea, les estoy hablando de, tu alcoholismo, la gran mayoría de ustedes, no ha pasado por un alcoholismo, y un desorden alimenticio, nada, te deja sintiéndote más mierda, perdón por la palabra, que pasar por una adicción, es espantoso, entonces imagínense el trabajo de autoestima, que yo tuve que hacer en mí, y no saben todos los cursos, de amor propio, de todo, hice de todo, para tratar de sentirme más segura, para tratar de sentirme suficiente, para tratar de sentirme, no, mucho mejor, con respecto a mí, y saben que es lo único, que realmente me hizo, realmente así, pero de verdad, tener autoestima, verme a mí misma, cumpliendo mi palabra, verme a mí misma, haciendo lo que digo que voy a hacer, viéndome a mí misma tomar riesgos, viéndome a mí misma crecer,